A ver, eso me lo quieres tomar delante Manda un saludo para la gente, la gente te extraña ya Que gente hoy, negro, el color de mi destino Mándale un saludo para Jackie Un saludo para la más sexy, la más guapa, la que está fuertota, Jackie La que está de moda Para Edgar Para Edgar, el cantante, el cantante de los Andes El más sexy hombre que respeta El macho macho Su tía, su prima, su prima Su hermana Nada, mi padre, la muñequita, la idea Para la flaquita, que los lobos quieren comer, pero nadie puede Que su gran lobo viene a cuidar a su ovejita A ver, a ver, a ver, enséñalo